En este video vamos a implementar un inicio de sesión con Facebook en una aplicación Android. En un video anterior ya vimos la configuración del SDK de Facebook en un proyecto en Android Studio, donde creamos una aplicación denominada Today y que ahora será nuestro punto de partida. Una vez configurado nuestro proyecto, vamos a comenzar con la implementación. Una de las formas más sencillas para iniciar sesión es usar el componente LoginButton que nos proporciona Facebook y se presenta el botón de iniciar sesión que pondremos en nuestro diseño. Actualmente en nuestra aplicación tenemos una sola Activity, que se presentará a la pantalla principal de nuestra aplicación y que por ahora solamente tiene un texto de bienvenido. Vamos a crear una nueva Activity para el inicio de sesión. Usamos el asistente para crear una Activity vacía y la llamaremos LoginActivity. Una vez creada, vamos a adicionar a su diseño el componente LoginButton. Al tener ya configurado el SDK de Facebook en el proyecto, se reconocerá sin problemas. Para el ejemplo vamos a ubicar el botón al centro de la pantalla y vamos a darle un poco de altura dándole Padding Superior e Inferior, ya que el atributo de altura no se reconoce en esta versión del componente. El ID que le pusimos es LoginButton, con el cual obtendremos una referencia en LoginActivity. Para detectar las acciones o eventos de este botón, usaremos la clase CallbackManager, la cual podemos crear en el método OnCreate de la Activity que manejará el inicio de sesión. Y para que se conozca las acciones, debe estar en el método OnActivityResult recibiéndolas. Luego hacemos que el botón de Login use este Callback. Y con esto hacemos que tengamos tres posibles resultados. Cuando el Login sea exitoso, se ejecutará el método OnSuccess. Y podremos acceder a información básica como el token de la sesión con el objeto LoginResult. Cuando se cancele el inicio de sesión, se ejecutará el método OnCancel. Y cuando ocurra algún tipo de error, como conexión u otros, se ejecutará el método OnError. Si queremos preguntar si ya tenemos una sesión iniciada, podemos usar este método de la clase AccessToken. Y si queremos dar la acción de cesar sesión a un botón o a un menú, podemos usar la siguiente línea. Ambas líneas pueden ser accedidas desde cualquier parte de nuestra aplicación. Retornando a nuestro proyecto, vamos a poner el LoginButton y el CallbackManager como atributos de nuestra Activity. Inicializamos a ambos en el método OnCreate. Y luego asignamos el callback creado a nuestro botón. Con eso tenemos los tres métodos que necesitamos para manejar los eventos al iniciar sesión. Aparte de eso, necesitamos el método OnActivityResult en nuestra Activity, que es en donde llegarán las acciones y que tenemos que redirigir al CallbackManager. Ahora podríamos decidir qué hacer en los diferentes casos. Cuando el inicio de sesión con Facebook es válido, lo que generalmente se hace es ir a la pantalla principal de la aplicación. En nuestro caso, a MainActivity. Por lo tanto, vamos a crear un método que hace justamente eso. Lo llamaremos GoomainScreen o ir a la pantalla principal, en el cual pondremos las líneas necesarias para abrir la Activity con los flags que me permiten que mi pantalla principal sea la única Activity en ejecución. Esto se hace para evitar el problema de que cuando esté en mi pantalla principal y presione el botón de atrás, no se vaya mi pantalla de Login y salga directamente de la aplicación como debería de ser. Por otro lado, si la operación se cancela en nuestro método OnCancel, podríamos mostrar un mensaje al usuario. Por ejemplo, en un snackbar o en un toast. En este caso, vamos a usar un toast. Y colocamos en un recurso string lo que queremos mostrar. De la misma forma, cuando ocurra algún tipo de error, se lo vamos a informar al usuario. Podríamos también usar el objeto FacebookException para mostrar más detalles del error. Con esto ya tenemos la funcionalidad de la pantalla de inicio de sesión. Pero la pantalla que siempre se inicia al ejecutar la aplicación por primera vez es MainActivity. Ahí vamos a preguntar si tenemos la sesión iniciada o no. Con este método del AccessToken, puedo obtener el token actual. Si este es nulo, significa que no tengo la sesión iniciada. Cuando pase esto, vamos a querer que vaya a la pantalla de Login para que realice el proceso. Creamos un método para que se inicie LoginActivity. Con los mismos flags para evitar problemas que usamos anteriormente. Adicionalmente a esto, cuando el usuario esté en la pantalla principal, significa que tiene una sesión. Por lo tanto, tiene que existir la opción de cerrar sesión en algún momento. Esta acción puede estar en un botón o en un menú dentro de la aplicación. Para nuestro ejemplo, vamos a crear un botón sencillo en la pantalla principal. Y como sabemos, otra forma de darle acción a mi botón es usando el atributo OnClick. Y con el asistente ya tenemos su método en Java. Aquí ponemos la línea para cerrar sesión, que podemos usar en cualquier parte de nuestra aplicación. Y cuando cerramos sesión, lo que generalmente queremos es que salga de la aplicación y se vaya a la pantalla de Login nuevamente. Entonces podemos llamar a nuestro método ya creado para ir a la pantalla de Login. Con esto ya tenemos implementada la funcionalidad de inicio de sesión con Facebook en nuestra aplicación. Ejecutando la aplicación en nuestro emulador, podemos ver que, al no tener sesión, se muestra por encima LoginActivity. Una de las características del LoginButton de Facebook es que ya está internacionalizado. Es decir, el texto que se muestra en el botón está en el idioma del teléfono. Al presionar, el componente decide si abrir la aplicación nativa de Facebook si la tenemos instalada o abrir la versión web si no la tenemos. Por otro lado, si cancelamos en medio proceso el inicio de sesión, podemos ver que nos está mostrando el Toast que pusimos. Ahora hagamos un inicio de sesión válido. Ingresamos el correo y la contraseña de un usuario válido de Facebook y presionamos Iniciar Sesión. A continuación aparece la pantalla de permisos, los permisos que estamos concediendo a la aplicación para su uso. O muestra un mensaje si ya lo autorizaste anteriormente. Una vez ingresado con éxito, se va a la pantalla principal de mi aplicación, la que tiene el texto de Bienvenido. Esta sesión va a permanecer hasta que cerremos sesión. Incluso podemos reiniciar el dispositivo o cerrar totalmente la aplicación y cuando volvamos a ingresar, la sesión va a continuar. Ahora vamos a presionar el botón de cerrar sesión y va a ir a la pantalla del login. Y permanecerá ahí hasta que vuelva a iniciar sesión nuevamente. Para probarlo, cerramos la aplicación y volvemos a ingresar nuevamente. Y nos mantenemos en la pantalla del login. Algo más que tenemos que saber al momento de iniciar sesión son los permisos que el usuario otorga a nuestras aplicaciones. Por defecto, cada vez que el usuario inicia sesión, nos otorga acceso a su perfil público. Nombres, foto de perfil, género, entre otros. Si queremos permiso para acceder a otro tipo de información, tenemos los permisos de lectura. Y se lo decimos a nuestro login boot. Colocando qué permisos queremos exactamente. Por ejemplo, el correo y la lista de amigos que también usan la aplicación nos requieren una revisión. Si queremos saber a qué páginas hizo like el usuario, la aplicación debe someterse a una revisión. Revisión que puede tardar de 7 hasta 14 días. También podemos solicitar permisos de publicación. Se lo asigna a nuestro login boot de la misma forma y se quiere revisión. Por ejemplo, vamos a adicionar a nuestra aplicación para que tenga permiso de obtener el correo electrónico del usuario. Se lo asignamos a nuestro login boot con el nombre exacto del permiso y volvemos a ejecutar la aplicación. Presionamos iniciar sesión con Facebook. Rellenamos los datos de una cuenta válida y podemos ver en la información que se adicionó el permiso de leer el correo electrónico. Depende de la aplicación que se esté desarrollando, podemos querer hacer uso de otros permisos. Para la mayoría es suficiente identificar al usuario. En los siguientes videos continuaremos la serie de Firebase para la autenticación. El código usado está en la descripción del video. Gracias por su atención. Mi nombre es Daniel y hasta el siguiente video.